En esta ocasión vamos a calcular el volumen de un salido de revolución que produce la función y igual a x cúbica cuando gira alrededor del eje y entre y igual a 8 y x igual a 0. Si quieres puedes calcularlo en el video ahorita si tengas tu respuesta y luego continúas para ver si llegamos al mismo resultado. Ahora, cuando x es igual a 0, y es igual a 0 a cubo que es igual a 0 y entonces cuando x es igual a 0, y es igual a 0 y entonces el volumen de un salido de revolución es la integral desde a hasta b de pi por r al cuadrado de r. Y es igual a la antigua de a, o sea, de b, menos la antigua de a. Y es la integral desde 0 hasta 8 de pi y r al cuadrado, como en la radio va a valer lo que va a dar x, entonces hay que despejar a la x y entonces es x es igual a la raíz cúbica de y. Y es igual a la integral desde 0 hasta 8 de pi por y a la 2 tercios de y. Y es igual a la 2 tercios de y a la 3 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 tercios de y a Es igual a 3 pi entre 5 por 8 a las 5 tercios menos... O si dices cuando dices es igual a 8 menos 3 pi entre 5 por 0 a las 5 tercios, o sea, menos 0. Y esto es cuando dices es igual a 0. Y esto es igual a 3 pi entre 5 por la raíz pública de 8 por 8 por 8 por 8 por 8. Y esto es igual a 3 pi entre 5 por la raíz pública de 8 por 8 por 8 es 512, por 8 por 8 que es 64. Y esto es igual a 3 quintos de pi por la raíz pública de 8 por 8 por la raíz pública de 8 por 8 es 4. Y esto es igual a 3 pi entre 5 por 32. Y esto es igual a 96 quintos de pi. Y entonces el volumen que produce el solido de revolución que produce la función y igual a x junta entre y igual a 0 y entre y igual a 8 y x igual a 0 es 96pi entre 5. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.